¡Vamos a ver! ¡Se ve que aquí la venga, eh! ¡Pis! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tiene aquí ya la tazana! ¿Hay una tazana por ahí? ¡Pero! ¡A la anda todo! ¡El azúcar también! ¡La canela también! ¡Todo que sea blanco! ¡No! ¡No! ¡Por favor, eh! ¡Ida por papel! ¡No tiene aquí! ¡Ida por papel, por favor! ¿Quieres? ¡Alguien que vaya a proporción! ¡Oye, ya he ido demasiado! Bueno, no es de todos. ¡No es de todos, tío! ¡Vaya con papel a conferrería! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya hay ganada, ¿no? No, 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 no No, tampoco, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Tampoco que esto no necesitamos No, no, güey, no, no ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? En este colegio hay que tomar medidas